Con su voto por Vicente, construimos la Tebaida diferente. Mi nombre es Víctor Manuel Londoño Jiménez, soy aspirante al Consejo Municipal de la Tebaida Quindío. Queremos hacer una invitación extensiva a todos los tebaidenses para que el próximo 27 de octubre nos acompañen en este proceso electoral por una Tebaida diferente. Con Vicente John a la alcaldía, el primero en el tarjetón, y con Víctor Manuel Londoño al Consejo, maíz número 13. Por una Tebaida diferente, por un consejo renovado y por una Tebaida que sea mejor para todos. Con su voto por Vicente, construimos la Tebaida diferente.